Ok Ok, no hay problema, ya te aviso Ok Como es de conocimiento público El país estaba En la expectativa Si queremos anunciar Y advertir a las autoridades de educación Que estas seccionales Sesionan en la próxima semana Y desde ahora Los enplazamos que en el plazo de dos semanas Respondan Por las necesidades De nuestros centros Ese misterio que hay en el ministerio Con nóminas ocultas Y los gobernadores con 20 y 30 Con seres nombrados Mientras las escuelas Están esperando personal administrativo Con sergues Secretarias Porteros Serenos Y eso en el ministerio Este ministerio Ha dado el monopolio Inclusivo a los gobernadores provinciales Estamos solicitando Que se satisfagan las necesidades De los centros de jornada extendida Que hasta ahora son Campos de concentración Campos de concentración No se han provisto No se ha aprovechado No se ha hecho la provisión De todo el personal De todos los insumos Y la calidad de consumo Necesario el personal De talleres y monitoreo Ni han sido lo suficientemente entrenados Ni tienen las escuelas Las instalaciones físicas y sanitarias Aceptables Para pernotar Ocho horas por el día En representación De la seccional De la NPE Del municipio de Esperanza Nosotros Queremos puntualizar También en esta Rueda de prensa Que hay otros problemas Que atañen al magisterio Ya no solamente local Sino al magisterio nacional Como es el caso De que ustedes saben Que se anunció Con bombos y platillos Un aumento Para este mes de enero De un 10% A los maestros Y maestras del país Y que hasta el momento Nosotros Tenemos la información De decenas de maestros De nuestra seccional Que no cobraron Ese pírico aumento Y otros Que le pusieron suma Como de 500 Y 600 pesos Ante Esa situación También sumada A el hecho de Que desde el inicio Del presente año escolar 2013-2014 Nosotros tenemos Varias escuelas Con problemas Como es el caso De la escuela Gicomea Arriba Que actualmente Se está reconstruyendo Lo que están haciendo Es un disparate Porque Ni siquiera Se está utilizando El material necesario Inviable Para hacer Una buena reconstrucción Y que la escuela Se convierta A partir del próximo Año escolar En una escuela De jornada extendida Y a eso sumado Además también Que tenemos El caso De la escuela Elsa Cabrera Que después Del terremoto En Haití Del año 2010 Esa escuela Demonstró Tener vicios De construcción La educación De la seccional Del municipio Aragón Salada Como ese compañero Padilla Con nosotros Compartimos Un mismo distrito Educativo El 0902 Y mantenemos Igualmente El llamado Aparo Por hoy Mañana En la Municipio De la Bonsalada Porque tenemos Realidades Que no se Hemos cumplido Que hay que Resolverla Nosotros tenemos Por ejemplo La escuela Y el liceo Del distrito Municipal De la calle Que están Trabajando Jornada Extendida Y le faltan Como 5 o 6 Maestros Para poder Completar Eso